La elección del 1 de julio representa un desafío mayúsculo, no sólo para las instituciones electorales y ciudadanos de Veracruz, sino para la misma clase política. En un estado tan castigado por políticos que para ascender a cargos de poder abandonan cualquier ideal democrático, ya es tiempo de que antepongan los intereses de la mayoría de los veracruzanos. Ya es tiempo de que uno de sus méritos sea el ejercicio democrático, aun cuando la mayoría manifestada en los procesos electorales no esté de su lado. A ustedes políticos, la ciudadanía les reclama juego parejo, detenerse ante los intentos de unos cuantos por permanecer en el poder a costa de lo que sea. Los ciudadanos estamos entusiasmados por el inédito proceso en puerta. Ustedes permitan que el próximo 1 de julio salgamos a votar y que sea esa voluntad democrática la que defina la nueva geografía electoral, y no por acuerdos populares. Su conducta y decisiones en este momento de definiciones en elecciones tan cerradas como la de Veracruz, marcarán su historia personal. Tengan claro que lo que hagan o dejen de hacer tendrá repercusiones en la sociedad.